Bienvenidos una vez más a The Binding of Fyshack Repentance. Hoy toca el intento de modder con Magdalene. A ver qué tal los van. Bueno. Ok. Ok, esto está bien. Daño y... Efecto de lágrima. Muy bien. Empezamos con 4 de daño. Eso ya es ganancia total. Y esto es High Priestess. Muy bien, lo vamos a llevar al jefe. ¡Ay! Desgraciado. Muy bien. Ahorita enseñamos semilla. Ah, no. No, no, no. No más. No, no, no más. No más, no más, no más, no más. Muy bien, Bombón. ¡Vamos, Maggi! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, Maggi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Deja de aventarme arañas! ¡Ah, qué monga! ¡Ch! No, bueno. Bueno, al menos recuperé mi bomba. Y gané una llave. ¡Uy, trites! Con fuegos... ...rojos. ¡Cámara! ¡Estoy! ¡Brinquenme, maldita sea! ¿Dónde? ¿Brinquenme, juego, y no se murió instantáneamente? A ver, vamos a ver. ¿Y me salió mal? ¿Me canso forever, no? ¿Me salió bien? Nada por aquí. Vale, con calma. ¡Con calma, dije! Hola, mi puerto super secreto. ¿Dónde está? Ah, está en el otro puerto grande, ¿verdad? Ok, ahí voy. ¿Dónde hay un puerto de sacrificio cuando lo necesitas? Bueno. Vamos a ver. Ok, ok. Con las lágrimas de cuatro, creo que sí vamos a ponerlo más sencillo. Tal vez. Me gustaría poder matar a las moscas siempre de un tiro, pero no se puede. Nunca seas tan fuerte al inicio. Estas piedras me están estorbando. Para eso traigo el high priest, ¿verdad? Estas piedras me están estorbando. Jajajaja. Ay, ay, ay. Uh, muy bien. Super bandage. Ahora tengo un montón de vida. Vamos por nuestro health up. ¡Ay, no! Mi única moneda Gastada en una máquina inútil Bueno Vámonos Directo a Downpour Sí, vámonos directo a Downpour O que no sea Dross Que sea Downpour, por favor Ay, maldición Uy, los siete enemigos más perturbadores de Isaac Ok, este es un cuarto Normal Y no lo quiero Uy, Red Rage A fuerza Quieto Ey, está flotando sobre el Cerra yo Ah Tenemos tiempo para generar un par de bombas Para poder entrar a A las minas Así que Ok Dos llaves por su valor monetario No es un buen intercambio Denme No me van a dar nada Porque no traía dinero Además Este es Dross 1 Así No me lo pueden dar Denme un Un arcade Pero en este caso me lo pueden dar Pero en un arcade O un confesionario O un confesionario También me gustaría tener Brimson Jajaja Estaré bien, ¿no? Ah, dale Dale No, necesitamos guardarlo Sé que está el cuarto Supersecuto ahí Pero Necesitamos guardar la bomba ¿Realmente? Vamos a ver Que hay en la tienda No, no, no Uy, dámelo Solo por el cubo de carne Y el aumento de daño Lo vale completamente Me gustaría gastarme la bomba En esa piedra Y me gustaría gastarme la bomba En ese enemigo Pequeños vulves Es fácil de matar con bombas Pero A lágrimas No es tan sencillo Porque las mendigas Leches O sanguijuelas Como quieran llamarlo Se meten demasiado En el camino Es como un duque Pero más Digo, más feo Me está matando No tengo ni tiempo Para acercarme A pelear con él Todo lo que golpeo Son sus mendigas Sanguijuelas Eso ya me costó Dos corazones azules Ay, muérete ya Hubiera sido más fácil Así Sacrificar el corazón Natural y ya Ahora no voy a tener trato Ay Maldita sea Todo por estar Esperando Poder hacerlo Sin gastar la bomba Venga Me callo Pero aún así, qué asco la pelea con el pequeño bol. Venga, tenemos esperanzas renovadas. Tres Willows. Que no puedo tocar por alguna razón. Eso es. Vale. Ahora las sanguijuelas. Venga. Vamos. Ustedes pueden. Ahí, claro. Vale, Flotty muerto. Vale, muerto ahí. Necesito otra bomba, por favor. Ok. Este cuarto está bastante pego. What? ¿Cómo es que me pegó? Ah. Dije bombas, pero no de esa clase. Vale, vamos a hacer el jefe de una vez. Ah, hay One Group. Claro. Vamos, 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 vamos. Ven acá. No te vayas. Ah. Todavía. Creí que iba a ser ya su ataque de colazo. Ahora sí. No, aléjate de mí. Uy, apenita. No, el bandacho está bien. Ay, por qué me das un ítem activo que no quiero, güey. Me lo voy a llevar. Solo porque me da aumento de daño cuando lo uso. Y medio corazón negro. Que me va a ayudar a proteger mi trato. O mis posibilidades de trato. Ah. Vamos a buscar la bomba que me falta. Vamos a buscar el espejo. Ok, aquí está el espejo. Vamos a encontrar el fuego blanco. Cuarto dorado. La tienda. Ay. Ay, esta partida está saliendo. No está empezando muy bien, más bien. Tal vez de haberme ido a Basement 2. Y haber esperado. A tener algo bueno ahí. También debe haberme invertido un corazón en lugar de 3 contra Little Bull. Hermoso. Ay, poltis. En serio. Ay, en serio. Vamos. La piedra no. Ay. Y Old Fantasy no me está dando corazones. Va, doctor. Es una moto de daño. ¿Fuegos? No. Uy. Un molly de Willow's Eye. Debería agarrar esa moneda, ¿verdad? Ok, aquí está en juego. El cuarto secreto está aquí a la derecha. Ya tengo suficientes bombas, pero... No lo sé. Ok, The Burn. ¿Qué es el cuerpo de health? Full health. Ah, entonces es el cuarto súper secreto el que está ahí. Ah, ok. Muy bien, llave. Dame algo bueno. Este es excelente. Este también está muy bien. Este está muy bien también. Vale. 2.51 por transformación. Voy a arriesgarme más en el cuarto secreto. Vamos a abrir la puerta de las minas para que no me dé tentación de utilizar estas bombas. Bueno, nunca sabe. Te pueden dar una bomba de regreso aquí en la puerta. Uy, una roquita con cruz. Ah, pues... Puedo hacer así. Ay, qué troleada. Dámela. Dámela. Dámela, muy bien. Ah, ya. Se me quitó el aryagulso. Está pensando cómo romper la roca con cruz y olvidé completamente que traigo de ley. Vale. Está muy complicado este downpour 2 porque el fuego azul está bastante... Bueno, el fuego blanco está bastante lejos. Ahora hay que volar hasta... Ah, debería abrir el cuarto super secreto. Bueno, ya lo haré después. Ahora hay que abrir aquí. Vale. Este no es un cuarto agradable para hacer de los... Mata a los Willows. Mata a los Willows. Ah. Dale. Tranquilo, tranquilo. No hay alguien salido. Están los dos aquí. Hay mucho maldad. ¿Personas? No, striders. Ay, tengo que salir hacia la derecha. Hacia la derecha. Ah, no. Vamos. Vamos. quieto, quieto, quieto con calma ay, 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 ay algo bueno? bien, bombones ay, se me olvida que los estrellas no te pueden alcanzar en los agujeros el cubo de carne literalmente ya me acaba de salvar la partida ¡oh, un! ¿En serio? ¿Dónde, dónde? ¡ay, no! no, 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 por favor ya lo vi vale, bueno eso es, eso es vamos por el... pedazo de... cochillo primero Ay, por Dios Eso estuvo feo ¿De verdad el uno entonces? En el otro En el otro rey, ¿no? No, 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 no hagas tonterías Vete, vete Ya sé que está ahí Nada, bueno Ahora sí vamos por el cuarto super secreto Quiero ver si en ese cuarto de la izquierda Está un Clan in space Que no debería, ¿no? ¿No? ¿No está el ladrillo? Ah, pero el clan in space ya lo saqué ¿Qué agarré entonces? ¿Qué había en el clan in space? Ya no me acuerdo Ah, ok Bueno ¿En serio? ¿Solamente dos corazones? Con all bandage esto podría ser Sambullo P, pero No se va a poder Vale Págame con corazones O con Eh Con bombas También le puedes dar un full health, ¿eh? No me vendría mal un full health Bombas Excelente Vamos Págame Págame No me quejo Pero quiero que te vayas Y me dejes algún ítem Vaya contigo ¡Ay! No manches Casi tocó de nuevo el fuego Aquí no había corazones, ¿así? Ah, sí Muy bien Ah, no me alcanza Ok Justo Ahora mi pregunta es ¿Valdrá la pena Haber hecho eso? ¿Sacaré más de tres monedas O solo fue una inversión muerta ahí? Hola A ver Uno Dos Ah, pues sí Funcionó Salió Tablas En el corazón Muy bien Dame más corazones Al bandas Esto es Más Pero dame los dobles Eso Vamos Dame más Otro corazón Ah Bueno Treinta y tantas monedas No es malo Suficiente para que este señor Me pagara más Muy bien Ah, yo creo que me voy a ir así Me gustaría llevármela de viva La verdad Pero No tengo mochila Y Es Mejor el nail Así que Vamos Pero está full health aquí ¿No? No, no ¿Qué es eso? No sé ¿Y eso? Ah, quedamos con un Warmecule Layer, ¿verdad? Sí, no lo creemos Vamos a ver ¿Qué es este? Solo por curiosidad Muy bien Vale la pena Vamos aquí Ok No me quejo Las bombas son más útiles En muchas ocasiones Ok Llevamos Un pedazo de cuchillo Revisamos todo aquí Vámonos Venga Pobre Isaac La verdad La vida lo trató Muy mal Y solo era un pequeño niño De ¿Qué? ¿A 6 años? 5 años 5 años No sé 5 Imagínense A tus 5 años Tus padres se separaron Vives con traumas Todos te bulean Se murió tu gato Tu madre te golpea No, no, no Pobre chamaco No, no está bien Revisar el pobre Isaac Y luego tu madre Te quiere sacrificar A un Dios lleno de furia No Estos no sean agradables Vamos a hacer el cuarto de reto En cuanto tenga El ney calgado Ya me urge otro Aumento De lágrimas O de O de Este Daño Vamos Uy Ok Tienes que pegarle las bombas Porque si no te van a Abrumar No es muy fácil Empujarle las bombas De regreso Ahora sí Jeje Y Muy bien Y obtuvimos Tres cargas de vuelta Que es importante Uy Estos son Dos Mulies De De Mainzlo Ay Calma Ay no No, no Dos Dos Y las lágrimas No desaparecen Instantáneamente Que está más feo Dale Cuatro Secretos No sé en dónde Probablemente Este Dentro de la L Pero No es seguro Ay Uy Eso casi me pega Eso también casi me pega Ay No Desgraciado Yo quería mi cofre Y mi llave Perdón Yo empujo mi bomba Ya Vale, yo creo que está aquí Sería raro que lo estuviera aquí Ok, entonces está aquí Totalmente extraño Pero bueno Puede pasar Vale Pasamos así Así Matamos al señor Excelente Me gustaría poder tomar esto Pero no tengo Forma de llegar Vamos hacia arriba Y agarré Corazón Uy Un arcade Hola Jejeje Uf Damelo todo Full health Excelente Vamos Uy Blue key Vale ¿Esto qué es? ¿Un health up? Y over ti Bueno Voy a llevar Blue key Tendré esperanza Toque a mi JV No tengo suficientes bombas para darte a ti Lo siento Tengamos esperanzas Blue key puede Y si primero deshagamos los de lo que está disparando Pero ya vi que es un Grimans Y luego es un Grimans rotatorio Que feo ¿Quién me falta? Ah, ya te vi Creo que me da tiempo de... Hola Ok No sabía que Bluki hacía eso No queremos salir de más activo, así que... Fast bomb, muy bien Lo puedes hacer así Divertida No, me persigan Oh no Bluki troleándome Está bien, voy a disparar Obviamente tomaré el corazón azul Vamos a hablar al señor A ver, ¿qué hay en la píldora? ¿Un Hellzap? Hellzap Excelente Como está asegurado el... Uy no El Hellzap Por eso lo estoy buscando Bueno, lo estaba buscando No sabía que Bluki te podía hacer eso O que te hacía eso Porque me lo ha hecho dos veces asegurada Así que... Ah, quiero otra carga para entrar con el Nail Por favor Ah, cuarto grande no Eh, puedo tomar mi cofre Uh, excelente Eh, vamos a hacer cuarto grande ¿Qué demonios? A ver Venga, pequeños pedazos de carne No le doy por estar disparando A los espogos Uy, hay un cuarto malito aquí Está junto al cuarto Así que voy a tener que entrar Vale, tenemos Nail cargado Tum, 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 tum Ok Un Demon Baby Ay, ay, ay Uy, tres cofres muy bien Más dinero Y una bomba troll Vale De aquí Pues nada más Me queda irme Ah, me llevaré las llaves Y nos vamos aquí Lo sé, lo sé, lo sé Oh ¿Dónde hay Vegars cuando los necesitas? Ah, sí Iba a ser así, ¿verdad? Ok Ok, se murió Bien, es Pitbull Ya tengo dos jeringas Ya me dieron trato Qué mal Eso que maté un Vegar Y al señor de la tienda No lo maté, ¿verdad? No, sí lo maté Ah, no, no lo maté Vale, no sé No sé si lo maté Ni modo Ah, esto que es Finasuno Ok, vámonos El que sigue es el bueno Yo debería dejar Blue Key, ¿no? Y venir por ella después Y es que Eso fue un ladrido de... Aquí hay un Crudging Space, ¿verdad? Sí, aquí hay un Crudging Space Ahí está No lo quiero A menos de que me salga Soy Milco Alguna tontería así Como ifs más cara Me lo llevaré Si no, ¿no? Ahorita mis estratos están bien Como para... Balancearlo ¿Y esto qué? ¿Nosotros activamos? ¿Ahorita mis estratos están bien? No dejes los cuerpos Y de por sí ya Este cuarto es complicadón Porque me están disparando constantemente Las torrejas Y luego dejas tu cuerpo Ahí Sale Ah, cuarto gratis Ok Ah, soltar el Blue Key Será lo más inteligente Ah Tengo que usar el Nail Voy a llevarme Oh, muy bien Ok A Rottenheart me lo llevo Será así y así Bueno, ha muerto el señor Fuegos apagados Vámonos Tomamoslo aquí Voy a matar primero El señor de la ropa Luego ya Los gusanos de fuego Ya Ah, claro No solté el Blue Key Uy, no manches No lo bajo Ah, no Porque son Alabaster Box Racedown No lo sé Alabaster Box No son una buena idea Uff Adiós Blue Key Ah Hacia acá Debe de estar No Primero vamos a tratar De conseguir el trato ¿No? Y luego volvemos Por el Ok ¿Cómo no me pegó eso? No tengo idea Pero No hay que tocar Esos botones Ahora entonces Ah ¿Cómo eso no contó Como un cuarto? Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Sólo eres tú? ¿En serio? Ok ¿A estar aquí? ¿A estar aquí? ¿A estar aquí entonces? ¿Corazones? Uff, esto se ve muy bien Prometedor Mejor así Mejor así Prefiero Ah, ok Es así No lo quería hacer así Pero bueno Vamos a hacer así Así Con el radio De la superbomba No hay bronca Muchas bombas Corazones rojos Un señor asesinado Ok Ahí está Los bag Muy bien Ahora tengo mucha velocidad Jefe, jefe, jefe Sí, yo creo que tenemos El jefe primero Lo tengo para una ¿Había una batería en la tienda? Uy Maldición No recuerdo si había una batería en la tienda Creo que no No Pero está en la masterbox Bueno Vamos a darle al jefe Tengo bombas para darle Así que Oh, es un hornfer largo Wow Nunca he visto un cuarto grande Con hornfer Tengo que determinar su ¡Ay! Trajectoria Para poder forzarle la bomba No me pegues No me pegues Antes de que te mate Eso es Vete, vete, vete Ya, vete, ya, vete Ya Vete, ya, vete, ya No, yo aquí me espero Muy bien Dame No me des el aumento de vida Me voy a esperar Desgraciado No me interesa Que monga Pues dámelo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Eh Eh Vale Bueno, pues vamos por lo que falta del cuchillo Ahí vamos a hacer esto Que malda Ah Ok Creí que tenías que apretar los tres Para abrirlo Pero al parecer no Ahí se ven Ah, yo ahora soy Maggie Súper lenta No, no, no Esto no me ha agradado Tengo suficiente vida para salir Escucho la llave Veo que tendremos que tomar esa llave No me digas que tengo que apretar eso Yo quiero tomar eso Ay, ¿cómo me pegó? No me digas que tengo que apretar eso Vamos, 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 vamos Adiós Corre Toma la llave Provoca el espíritu Esquívalo Sigue corriendo Abre la roca llave Provoca el espíritu Provoca el espíritu Hola espíritu Esquiva y sigue corriendo ¿Me atacas aquí? Creo que va a ser más fácil hacer así Corre 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 Ya estamos en la salida Bien Bien Bien, tenemos el cuchillo Mis esperanzas de vencer a Mother son muy bajas Tengo una pregunta Si bombardeo esto no se abre de nuevo, ¿verdad? No Ok Siempre es bueno averiguar ese tipo de detallitos A ver que hay aquí Dale, dale Puberty Está bien Necesitamos una más Hay que decir forever Lamentable Bueno No me quejo Vamos de manera decente No voy a decir que bien Vamos decente Eso sí La cantidad dura de vida que tenemos nos ha ayudado un montón No se me queda nada aquí Ok, vámonos Hacer así Hacer así Y así Y luego así Nos salimos Entramos Tomamos el corazón Nos largamos Muy bien A ver, dame cosas buenas Muchas cosas buenas Crack y axe Tower Muchas bombas Ahora tenemos bombas rápidas Bombas doradas Y bombas poderosas Por ahí se alguien Necesita una bombita Se la regalo Ahí Ay, 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 ay Bombón para ti Ah, ok Ok Y esto es Sportfly Que una rotación de pílder extraemos, eh Vercano Bueno Bueno, así aumentamos un poquito nuestras probabilidades Ay, qué torpe No me salió Que tengo la hitbox muy grande Ahí que me salió Ahí también Venga Nada Nada Bueno El poder del cuchillo Me va a cargar a la victoria Ah Quiero el trato Aún no hay posibilidades de Descubrí eso no hace mucho Que si ropa es una de esas rocas del final Te abres el paso completo Uy, la pluma ¿Esa pluma me da daño por el Spirit of the Night? Nah Montones de bombas No hay un botón, ¿verdad? No Ajá Ok Me agrada No hay corto respecto ahí, obviamente Uy, Small Rock muy bien Ese sacrificio de velocidad me cae muy bien Porque las lágrimas y el daño extra Torpe Eh, muere ¿Botón? Botón Ajá Sé que lo podía tomar sin problemas Pero me gusta averiguar dónde están los botones Ah, claro que sí First Shot más lágrimas Vale De pronto tengo toda la vida que quisiera tener Uy, Betfade Qué mal Ah, Safety Cap no gracias Aunque tengo muy buenas pilderas en rotación ¿Eso era un Polty? ¿En serio había un Poltergeist ahí? ¿O me estoy equivocando y solo fue mi imaginación? ¿Vamos aquí? No Bueno, tal vez No La verdad es que vamos aquí O sea Estaría bien Pero al mismo tiempo No le veo gran sentido tener bombs aquí Ah De cualquier manera no iba a haber un Crown in Space Vale Oh Hola Y Deno en Vegard Ah Esto me gusta Esto me lo llevo ¿Esto qué es? Uh Vamos al jefe No voy a tomar el Corazón Azul porque se va a desperdiciar Malita sea, estaba en la entrada Bueno, me llevaré la fuerza para el siguiente piso No quiero desperdiciar un Corazón Azul Sidente Sidente Ah ¿Y luego? Ok ¿Constellación Prize? Alcance Qué asco Nada Ah, ok Ah, yo creo que podemos Entrar al cuarto maldito A ver si podemos Obtener algo bueno ahí Uy, vamos a romper Estas piedras Para que no me Golpeen accidentalmente ¿Por qué me metí aquí? Para sacar una carga del nail Dale, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Nada Pura porquería Bueno, un par de bombas Digo, ya que estamos explorando Pues ya vamos al último cuarto Oh, muy bien Ok Me agrada, me agrada No Black feather, no, gracias Lamentablemente black feather No me da bonus de daño Por el Por el spirit of the night Me siento robado Ah, tenemos suficiente dinero Para que se genere un arcilla En el próximo piso Venga Un 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Un 6 No Y ahí está Los de longlegs Qué mal Eso me gustaría tomarlo pero no puedo en la tienda la batería podría tener todo lo de ese cuarto es el negro y dejando mejor una píldora que no teníamos que en serio qué buena rotación de píldoras tuvimos esta partida aquí estoy uuuh, la clip bueno, lo sé ahhh, crap no sé, pequeño brunton Esto me puede pegar aunque esté sobre la... ...quiedra. Vale, di. Esperaba darle al sujeto, pero ni modo. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Hola, hola! ¡Ay, ay, ay! Vamos a entrar aquí y usar el Nail. Y bien usado, porque mentigas, cabras. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy del cuidado! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Uy! Short fuse no! estará aquí arriba yo creo y tenía más sentido que estuviera aquí para volar esto para abrir una sola bomba de esas monedas y este cuarto complicado vamos alguien patina venga, si se puede si se puede no te enojes, ¿cómo estamos atacando primero? esto me gusta más creo que voy a deshacer de todas esas rocas primero que nada dale, dale, tú dame ah, deberíamos de entrar al trato, ¿verdad? bueno, ah, no, pero esto ya es modern, ¿verdad? no, entonces no, bueno, vamos pentagrama, qué bien leviatán, excelente no sé qué llevarme ¿me deberías llevar strength? no lo sé muy bien aquí ya sé a dónde tengo que ir qué, eh, uh, hierophant qué mal cuá uah uy me cae su forever forever clave de aquí ay, no, manches me siento robado bueno, al menos que me den muchas bombas ay, no, manches ya no va a haber más tiendas ¿para qué quiero todo este dinero? chale y le hago un medio cost esto no está bien muchas bombas eso sí ay no, 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 no Que mal Este Piso no me ayudó demasiado Una bomba Bueno Voy a llevar el Devil Cuando veo un ojo Me tengo que acercar al ojo y ponerle una bomba Uy, estoy llenada de perder mi trato Ni siquiera me di cuenta de eso Obviamente no hubo trato Obviamente me voy a llevar el negativo Porque Es daño Venga, vamos a hacerlo Y este es complicadón Porque este ya te empieza a hacer Uno de daño Pero lo vamos a matar a bombones En cuanto pueda Hacer así Vamos Se muere Bueno, tenemos vida completa No pasa nada ¿Ya es todo? Ok Pues vamos para abajo Se ve difícil, ¿eh? No No tengo muchas esperanzas Se ve complicado No lo alcancé El radio de la bomba No fue suficiente Oh Ay, ay Muy bien Uff Puedo salvar mi trato Por medio corazón Ay, leches gigantes Bueno, maté una Al menos Maté otra Y ya vamos a matar a esta Digo Ya maté dos ¿Para qué me voy del cuarto, verdad? Uff Se me ha hecho complicado este Esta partida En ciertos momentos La verdad Porque tampoco se me ha hecho Tan difícil Vale Nada, nada No escucho El ladrido Uy, un arcade O sea, podría venirme bien Tengo Nueve corazones Son rojos Así que Si los contamos bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Eso es Necesito curarme Esto es Brown cap No Blasting cap Me vendría mejor Bueno, pero Friendship necklace No, friendship necklace No me da vida Vale Ahora solo necesito Recuperarme Del daño Que me Auto Infligí ¿Qué Perdí mi corazón Negro ¿Qué? ¿Aquí hay que tocar solo el botón? Ah, ok Power pill Ah, no sé cuánta vida tengo Perdí la cuenta Muy rápido Y si me sobrepaso, me muero Ay, ay, ay Ya perdimos vida roja Ah, ok Sé cuánta vida tengo Vamos a darte uno Dos Y con eso Lo hacemos así Con eso tengo toda la vida Son nueve corazones rojos Tenemos Ocho Siete Seis Cinco Ok, y con eso tenemos ocho Y con esto ya tenemos dos corazones negros Así que tenemos Un corazón rojo vacío Y dos corazones de color Ah, quiero ese cuarto secreto Vamos a entrar aquí para cargar el nail Esos 185 de daño son muy buenos Carta buena Justice Ok Ya hay vida llena Tenemos un aumento de probabilidades Al menos Eso es algo ¿Qué hay aquí? ¿Eso qué era? Power pill Me lo llevo Mmm Ah, no lo creo Bueno, por suerte se abrió el cuarto super secreto con esa bomba aleatoria Uh, sí Invertir mi dinero Necesito un corazón más Aunque sea Lovers No Ok La pregunta es ¿Me llevo? ¿Cuánto de daño tengo? 954 Es que este puede generar corazones azules Y me puede dar cartas Yo creo que me voy a llevar la crystal ball Por el mapa Solamente Por el puro mapa Vamos ¿Qué nos ha roto? Ah Y ya anda por me pegaron Y adiós Posibilidades del trato Vale Puedo volar Así que No es Del todo una amenaza Ah, ¿y eso cómo me pegó? Ay, en serio Tenías que Quitarte del medio Cámara, Roswood Tenías que ser el jefe más complicado De todo esto Ay, mi bomba Ay, no manches Si me dieron trato Ah, crap 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 Qué mal Esa no es un trato agradable Me hubieran dado brimstone Ya no hay trato aquí Corpse Dos Bueno, mi daño no es tan malo Sé que Podría estar en mejor condición Bueno, solo tengo que hacer este corto Para saber si ya no tengo que ir Uy Esa bomba casi me pega Ok Qué construcción tan extraña Ahí se ven Ay Bueno, así tengo que vencer Sí o sí, así que Bombas Muy bien Esas bombas me van a servir contra Mother Todas estas bombas se van a invertir contra Mother O la gran mayoría Ah, debería ser los cuartos, ¿verdad? Quiero una carta al menos Al menos una carta Childish No No, no, no 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 quiero que se generen moscas de estos huevos Dale Estos nunca he sabido cómo se llaman Pero son muy molestos Venga Son erráticos Y Son problemáticos El Hellsoft me vendría de lujo Keymaster Amigo mío Dame algo bueno No Carta buena Está güey Es buena Pero no Súper útil Ah, Protifly Excelente Rage up Está bien Venga Ese está excelente Solo es un shot pido porque tengo lágrimas máximas Ok Obsessed fan No es excelente pero es útil Que ahorita no estamos para exigencias Ya Esa etapa ya pasó Esa nube de gas dura demasiado ahí No me toquen Necesito llegar con vida completa Vamos Vamos Pégale Santa munca Estos como esquivan Vale Vida completa Pues me voy a tener que ir con el tower No me queda de otra Venga Ah, sí La semilla no la vimos BKD4TDJZ Ok Llevamos una hora con siete Santa munca Qué complicado se me hacen estas partidas contra Mother Dicen que si el cuchillo te pega te hace insta-kill No lo he probado y no lo pienso probar ahorita Ay Me hice que estés adelante primero Ah Bueno Primer golpe Las bombas como ayudan The tower Claro Ay, claro ¿Quieres absorber algo? Absorbe esa bomba Muere Me moví de más Se murió Y a su barco le llamó Libertad Muy bien Joghart Ay, sí El Joghart es una porquería Ay, ok Las bombas me carrieron La verdad Isaac ¿Qué estás haciendo? Muy bien Joghart Victoria Eso estuvo feo La verdad Larga Dura Eso suena tan horrible también Bueno gente Ya saben como siempre Yo me voy Déjenme un comentario Que les pareció Un me gusta Si les gustó Síganme en redes sociales Los links están en la descripción Suscríbanse para ver más videos Del Binding of Isaac Repentance Y todo lo demás Se lo saben Corte No hay res�t Kas Ve donde la gente Tremщik Es una bomba K Deep söyleye Dtaking Gracias.